hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal mi nombre es marco ríos vita profesor universitario de cursos de negocios el día de hoy vamos a desarrollar el tema de aspectos contables de las empresas internacionales este tema está dividido en dos partes y corresponden al capítulo 18 del libro negocios internacionales ambientes y operaciones de john danins cuáles son los objetivos que tenemos planteados para esta sesión bueno por un lado examinar cuáles son los principales factores que influyen en el desarrollo de las prácticas contables en el mercado extranjero por otro lado examinar la convergencia global de las normas de contabilidad las cuales de una manera u otra ayudan a que las empresas puedan desarrollar sus negocios en el exterior sin tantos contratiempos explicar cómo las compañías registran contablemente las transacciones con divisas y asimismo traducen los estados financieros en moneda extranjera analizar en diferentes formas de evaluación del desempeño de las operaciones en el extranjero y explicar cómo la transferencia arbitraria de los precios puede complicar la evaluación y el control del desempeño son cinco objetivos que se van a desarrollar en estas dos secciones del tema hay que recordar lo siguiente y eso es explicado en vídeos previos el área de finanzas y el área de contabilidad están relacionadas de una manera muy 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 cercana de hecho en la gran mayoría de las empresas sobre todo medianas y grandes ambas funciones se encuentran dentro un mismo departamento o área funcional sí por qué motivo porque una nutre a la otra para tomar decisiones en este caso la contabilidad en términos simples nutre información al área financiera o al cfo para que tome decisiones de diversa índole que como había mencionado también en vídeos previos tienen que ver con decisiones de inversión decisiones de endeudamiento y decisiones de repartición de dividendos entonces en el vocabulario básico ya tenemos claro en qué consiste el cfo el cfo es la cabeza del área de finanzas no chief financial officer o director de finanzas y administra los recursos financieros de la empresa pero depende de lo que el área de contabilidad le pueda brindar cuya cabeza es el jefe o gerente de contabilidad también llamado contralor ok el área contabilidad realiza dos tipos de auditorías auditorías de índole interna y prepara los estados financieros para los auditores externos ok entonces la auditoría interna está conformada por persona personal de la empresa quienes aseguran que todo el manejo contable se haga sin errores ok y el auditor externo viene a ser una entidad independiente que podría ser estatal o privada que va a revisar los estados financieros que haya desarrollado el área de contabilidad entonces recapitulando el objetivo de contar contabilidad es proporcionar información para que la gerencia financiera y bueno gerencia general pueda utilizar para tomar decisiones que apoyen o ayuden a la empresa entonces el contralor de una compañía internacional ya va a tener un trabajo un poquito más complejo porque una empresa que opera a nivel local tiene una cierta cantidad de funciones pero estos aumentan en complejidad y se agregan nuevas funciones cuando la empresa apertura operas operaciones en diferentes mercados extranjeros en este extracto de organigrama se observa por ejemplo que debajo del CFO o vicepresidente de finanzas hay dos personajes clave por un lado tienes al jefe de contabilidad tu contralor y al tesorero cuando ustedes revisen el video del entorno financiero de las empresas internacionales ahí es donde se abordan las funciones del tesorero acá vamos a hablar solamente de las de el contralor o el área de contabilidad entre ellas se encuentran las siguientes por un lado el establecimiento de estándares y procesos de contabilidad la preparación de estados financieros para uso interno y externo evaluación de las operaciones administración del flujo efectivo actividades de apalancamiento planificación fiscal auditoría interna y finalmente trabajo de asistencia en el establecimiento e implementación de la estrategia corporativa ahora qué diferencias existen a nivel internacional con respecto a la contabilidad muchas veces entre las diferencias más saltantes se encuentra el formato de los estados financieros así como el contenido de los mismos los cuales pueden estar más concentrados o desagregados dependiendo de diferentes aspectos a nivel internacional entre ellos y vamos a mencionarlo después la cultura ahora en la contabilidad internacional se escucha muy a menudo este nombre el IASB el IASB es el International Accounting Standards Board o Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad que es una empresa independiente internacional que establece normas de contabilidad que deben ser utilizadas por las compañías internacionales sobre todo aquellas que coticen en las bolsas europeas hay en realidad dos grandes entidades que establecen normas de contabilidad en el mundo por un lado tenemos el IASB que establece las IFRS que son las normas internacionales de información financiera y también tenemos el GAP vamos a hablar de eso más adelante también quienes utilizan la información contable en realidad la información contable de una empresa es de interés común como en el caso de otras de otros aspectos importantes del manejo interno por ejemplo a los empleados de una empresa les interesa la información contable de la empresa para saber la salud de la compañía y en todo caso las perspectivas de trabajo a largo plazo el público en general le interesa saber la información contable de una empresa más que nada para saber si es que esa compañía está comportando de manera ética al gobierno y sus dependencias porque el gobierno a través de sus entes estatales fiscaliza lo que una empresa formal hace de tal manera que se haga o se realice el pago de impuestos a los clientes también por qué motivo los clientes por lo general gustan de trabajar o utilizar los productos y servicios de empresas que son estables son éticas por otro lado proveedores y acreedores es importante para ellos saber que la empresa que es su cliente tiene salud financiera de otro modo pondrían en riesgo todo el stock que le han vendido inicial originalmente de igual manera los inversionistas que brindan capital de riesgo a la compañía obviamente no lo harían si la empresa se encuentra con una mala salud financiera evidentemente ellos tienen que revisar más que cualquier otro grupo que la empresa para invertir sea una empresa que se encuentra en con buen manejo así mismo los prestamistas ahora cuáles son los factores que influyen en las prácticas de contabilidad internacional por un lado la profesión contable en cuanto a su enseñanza o contenido teórico tienes algunas diferencias dependiendo del país en donde se se realice el estudio de esta carrera así mismo hay otros aspectos hay otros factores tales como las influencias políticas la cultura del país en mención el entorno económico del país en mención los cuerpos normativos así mismo cada país tiene mercados de capitales pero sin embargo tanto su ejecución o sea su operación así como sus características pueden diferir de un mercado o de un país a otro y así mismo los usuarios entre ellos se encuentran los inversionistas los prestamistas otros tipos de acreedores y los usuarios en general entre las empresas contables internacionales que realizan auditoría externa a pedido de la empresa en particular se encuentran las siguientes compañías tenemos a PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte, Ernst & Young quienes tienen un abanico en realidad de servicios que ofrecen a las empresas en general pero uno de ellos es la auditoría de los estados financieros por otro lado y como se había mencionado anteriormente las diferencias culturales de los países pueden tener un impacto en el desarrollo de la contabilidad ok, para esto se utiliza una matriz llamada la matriz de secreto, transparencia, optimismo, conservadorismo que indica esta matriz como se menciona se puede observar en esta imagen esta matriz tiene dos ejes por un lado el eje horizontal que es de optimismo y conservadorismo y por otro lado el eje de divulgación de información al público en general ok, por ejemplo los países nórdicos y anglo-estadounienses que se encuentran en la parte inferior izquierda tienden a brindar más información en sus estados financieros por origen cultural o sea por una razón cultural tienden a dar mucha más información que los países latinoamericanos o germánicos o Japón por ejemplo que tienden a ser menos explícitos al momento de brindar la información contable prima el conservadorismo y el secretismo en el caso de los los países coloniales asiáticos o africanos que se encuentran en el punto medio que están en el punto medio tanto de divulgación de información al público como de precaución al evaluar por lo tanto brindan información pero de repente no con tanto detalle como los anglo-estadounidenses pero con mucho más detalle que los países latinos y como se había mencionado anteriormente tiene como explicación o como motivo la raíz cultural del país países como Alemania, Suiza y Japón divulgan menos información prevalece secreto mientras que los países anglosajones como Estados Unidos y el Reino Unido tienden a ser mucho más transparentes con respecto a revelar información o sea en ambos casos se brinda la información pero en el caso de los países anglosajones se da mucho más detalle y desagregado información desagregada que otras diferencias se pueden encontrar en la elaboración de los estados financieros de las empresas que operan en más de un país por un lado el idioma si el inglés no es el primer idioma del país va a tener que utilizarlo para desarrollar estados financieros en el extranjero las monedas cada país utiliza una moneda nacional por lo tanto también va a ser una diferencia asimismo el formato del estado financiero puede variar y como se había mencionado en los slides previos el grado de información que se divulgue va a ir en función de la raíz cultural del país ok y finalmente los principios de contabilidad generalmente aceptados subyacentes a los estados financieros como les había mencionado anteriormente a nivel mundial existen dos normas internacionales de información contable financiera las IFRS que prevalecen en Europa y los principios de contabilidad generalmente aceptados o GAP ok que son utilizados predominantemente en Estados Unidos es una pugna en realidad de que entre Estados Unidos y Europa para ver cuáles son las normas que van a utilizar a la hora de la hora esas diferencias en la implementación de los IFRS o el PSGA pueden tener un impacto monetario es decir las empresas estadounidenses utilizan el GAP o PSGA porque les conviene financieramente ok a través de los años también muchas compañías en su afán de mantener sus pérdidas o mal desempeño ocultos maquillaban cifras contables en pocas palabras significa cambiar números que están mal por números que están bien sobre todo es importante para aquellas compañías que cotizan en las bolsas de valores esas empresas cuando cotizan en las bolsas de valores emiten acciones venden acciones a inversionistas a cambio del dinero líquido de estos inversionistas pero que inversionista invertiría en compañías que tienen datos en rojo es decir desempeños pobres han habido a través de los años nuevamente empresas que de manera totalmente no ética maquillaban las cifras contables para mantener la apariencia de que les estaba yendo bien y seguir captando liquidez de parte de inversionistas diversos ese fue el caso de Enron a inicios de la década del 2000 estalló la estalló la crisis de las empresas punto com las empresas de tecnología y telecomunicaciones que también y que también desarrollaron estas malas prácticas de maquillaje cifras contables entre otras acciones censurables como por ejemplo la creación de empresas fantasmas en centros financieros offshore o paraísos fiscales para trasladar los pasivos o malos resultados a dichas empresas y mantenerse ante los ojos de occidente como empresas que eran muy exitosas evidentemente cuando una empresa pequeña le va mal no tiene un impacto en los mercados en los mercados financieros o bursátiles pero cuando empresas de la magnitud de work como Enron cometen ese tipo de acciones muchos inversionistas retiran su dinero no solamente de esas compañías sino de todas las compañías competidoras porque piensan que podrían estar envueltas en algo parecido es un pánico social corporativo por decirlo de algún modo otros casos de escándalos contables financieros en Japón la empresa Toshiba tuvo que anunciar el despido del CEO o el gerente general que bueno dio un paso al costado aunque fue presionado para que lo haga porque se descubrieron escándalos contables es decir maquillaje de cifras contables en los estados financieros ¿no? sobre todo quienes se dieron cuenta de eso fueron justamente la junta de accionistas entonces señores esta es la primera parte de entornos contables o funciones contables de empresas internacionales espero que les haya servido así que estén atentos a la segunda parte que será colgada en nuestro canal muchas gracias y y y y y y y